2012 es un año de importantes aniversarios en Euskalarría. Destacaremos sobre todo dos. El primero, se cumplen ahora 500 años de la invasión española, de la conquista española de Nazarroa, de Navarra. Segundo lugar, queremos destacar el 75 aniversario del brutal, del bárbaro, criminal bombardeo de Guernica en 1937. Se trata de dos acontecimientos muy importantes en nuestra historia y los aniversarios que ahora se cumplen nos ofrecen una magnífica oportunidad para reflexionar sobre nuestra trayectoria histórica y sobre lo verdaderamente importante que es el futuro de Euskalarría. Estos dos aniversarios ponen encima de la mesa cuestiones de suma importancia como la soberanía, la estatalidad, la existencia, la capacidad para tener un Estado propio, el modo en que el pueblo vasco perdió su Estado histórico, la manera en la que los diferentes Estados y especialmente el Estado español han tratado a Euskalarría a lo largo de la historia, la capacidad de un pueblo para tomar libremente sus propias decisiones. Todas estas cuestiones se ponen encima de la mesa cuando recordamos estos dos sucesos históricos. Desde Independentista Xarea, desde la red Independentista, en la que nos reunimos independentistas de diferentes opiniones, de diferentes corrientes e ideologías, creemos que estos aniversarios nos ofrecen una magnífica oportunidad para la discusión, para la reflexión sobre el momento en el que se encuentra ahora mismo Euskalarría y sobre todo sobre la fórmula mejor para afrontar el futuro. Y en esta discusión creemos que cobra cada vez mayor importancia la Independencia. La Independencia aparece como la mejor opción para nuestro futuro desde esta experiencia histórica, desde la reflexión sobre nuestra trayectoria histórica y sobre todo desde el análisis del momento que se está viviendo tanto en nuestro país como en el mundo. Estamos en una crisis mundial, una crisis que está golpeando especialmente el ámbito europeo, una crisis que se está sufriendo de una manera terrible en Euskalarría y en esta situación se pone de manifiesto que carecer de soberanía, no tener un Estado propio, es extraordinariamente perjudicial para un pueblo. ¿Por qué? Porque no puede tomar sus propias decisiones, porque las decisiones las toman otros, atendiendo a otros intereses. Euskalarría necesita en estos momentos capacidad de decisión, necesita soberanía, necesita un Estado propio desde el que defender sus intereses. Y por eso desde Independentista Xarea proponemos un debate, aprovechando estos aniversarios, aprovechando la situación que se está creando en Euskalarría, la ilusión, la esperanza de un nuevo tiempo político en el que, en una situación de falta de toda expresión de violencia, en una situación sin coacciones, sin amenazas, sin actos represivos, en una situación en la que todo eso se vaya materializando, nuestro pueblo pueda decidir libremente su futuro. Por eso, insistimos, es un buen momento para la reflexión y en esta reflexión deben ponerse los argumentos a favor y en contra de la independencia, encima de la mesa, pero desde un punto de vista democrático, reconociendo que la palabra, la última palabra, la tiene que tener la sociedad vasca, el pueblo vasco, que debe ser el único dueño de su futuro. Desde Independentista Xarea queremos promover esta discusión, queremos potenciar, queremos impulsar el debate, porque creemos que la discusión en democracia es clave para que la sociedad pueda tomar la mejor opción. Gracias. 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 Gracias.